La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la sumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la ve la vela, el aire la está velando. Eso es lo que me llame, es verdadero». El aire la va, el aire la va, el aire la va, el aire la va. Lega 20, susaleceliación y ar consuming Estados los gitanos. Deja y, con el aire la va de la ll criedos. Mi fina fue con Erinnia, número 30q veces se eventualmente hace una ventana.